Hola gente sana, este vídeo está dedicado a las mujeres, pero si sois un hombre también escuchar si tenéis una pareja, porque lo que voy a dar hoy son claves para subir oxitocina, la hormona de felicidad, de amor en una mujer. ¿Por qué es tan importante? Fijaros, cuando una mujer está estresada y se enferma muy rápidamente, y muchas mujeres ni siquiera entienden por qué le están pasando ciertas enfermedades, y sobre todo tengo muchas preguntas de las mujeres y aunque otro hombre me ha preguntado, ¿cómo evitar este estrés? Y hablo en muchos vídeos cómo hacerlo, pero digamos cómo hacerlo, si es qué es lo que produce estrés en una mujer, pero en este hoy os quiero dar muchísimas pautas, muchísimas claves, cosas, soluciones que ayudan a subir esta oxitocina y es obvio eliminar estrés. No quiere decir que todas estas 100 cosas que os voy a proporcionar hoy os va a ayudar a todo el mundo, pero si escogéis 10, 10 de estas ya vais de maravilla. Fijaros, chicos y chicas, para que veáis hasta qué punto somos distintos, hombre y mujer, vamos a visualizar una cosa y os ha pasado seguro, o sea, cada uno de vosotros, y ahora vais a ver hasta qué punto una mujer entiende, o sea, la naturaleza suya es de cuidar de los demás. Entra un hombre en una familia, por ejemplo, entre los invitados, o una pareja, no importa, hombre y la mujer, y dicen, quedaros ahí en el sofá y veros una peliculita o lo que sea, o leer algo y tomar un refresco, de cual el hombre normalmente se queda ahí sentadito, tomando este refresco y no se mueve de ahí y se siente re que te feliz. Cuando le ofreces lo mismo a la mujer, la mujer en tres minutos está como, ay, ¿cómo me voy a quedar aquí tomando algo? Si es que a lo mejor necesitan mi ayuda y de pronto ya se levanta corriendo y va a la cocina y a los dueños o a la dueña o a quien sea, en seguida pregunta, ¿te ayudo en algo, cariño? Esto es lo que hace la mujer, porque es nuestra esencia, pero, ojo, si una mujer está estresada, que tiene mucha responsabilidad, que no utiliza esto, lo que os voy a decir hoy, llega a desequilibrarse, llega a desgastarse su fondo de esto, de cuidar y cuidar y cuidar, se debilita, no hay energía para nada, ni para ella misma, ni para afrontar y tener y fabricar pensamientos positivos, está estresada, lo lleva a las enfermedades, a los insomnios, a estar como, me gusta mucho utilizar esta palabra, está como una cabra, una mujer está como una cabra, es una, aquí en España utilizan este, este, digamos, este término, ¿no? O sea, está como, aunque suena un poco raro, ¿no? O está como, está, está, bueno, pues, insoportable, ¿no? Entonces, está irritada. Estas mujeres hay, pero ¿por qué? Porque tienen mucho estrés, tienen mucha testosterona y lo que falta es todo esto, lo que os voy a decir hoy. He probado conmigo misma, me ha funcionado de una forma increíble, todas las personas que me conocen, ah, has visto todos estos cambios que he tenido y los suscriptores que me siguen mucho tiempo, has visto cómo he ido yo subiendo estos niveles de hormona de amor, de felicidad, y esto proporciona, claro, porque estoy poniendo en práctica esto lo que os voy a proporcionar hoy. De entrada, quiero deciros una cosa, chicas, alcohol, alcohol sube la testosterona. Entonces, si sois propensas a tomar alcohol de vez en cuando, moderar dosis, porque la verdad que no nos ayuda para nada, ni a hombre ni a mujer, temas alcohólicos. O sea, esto de que vamos y tomamos unos cubatas o tomamos estas cosas de, bueno, porque fiesta, porque tal, con moderación, porque sube la testosterona y, digamos, habrá que luego hacer mucho tratamiento para bajar todos esos niveles y sanar el cuerpo. Y además, tengo muy estudiado el tema, hablo bastante sobre ello en este canal, el tema de energías malignas entra en nuestro aura cuando está debilitado. Y justo con alcohol se debilita mucho nuestro aura. Vamos allá. Bueno, pues la mujer tiende a cuidar de los demás porque es nuestra naturaleza. Y esto es, digamos, es muy saludable y nuestra gente que vive con nosotros, nuestros hijos, nuestras parejas, necesitan todos esos cuidados, nuestros padres. Entonces, tenemos que tener estas fuerzas, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que nos ayuda a subir la oxitocina, hormona de amor y felicidad, para poder seguir dar toda esta, estar en armonía y cuidar de los nuestros? Pues lo primero es, ¿dónde, dónde, digamos, cuidan de nosotros? Es decir, una cosa es en casa, que, digamos, la pareja o los hijos o, digamos, personas que viven con vosotros, o sea, dependiendo, ¿no? Cada uno tiene su escenario propio. Cuidan un poquito. Pero la mujer fuera de casa también puede recibir estos chutes de oxitocina. ¿Dónde nos cuidan? Por ejemplo, cuando vamos a la peluquería, cuando vamos haciendo las uñas o cuando vamos a recibir un masaje con un buen masajista o masajista, es decir, no importa quién nos va a dar masaje, lo importante es esta vibración que hay entre dos personas, porque yo, siendo masajista, yo os repito que notas energía de otra persona y cuando hay confianza, hay mucha apertura, masaje es súper beneficioso y hasta masajista se beneficia, digamos, con este intercambio de energía. Entonces, masajes, todo cuidados corporales, todo el tema de spa, fijaros, spa, masaje, peluquería, o sea, manicura, todas estas cosas, o sea, sube muchísimo el nivel de oxitocina, porque la mujer se ve preciosa, descansada, en armonía, porque ha pasado por las manos de especialistas y ha pasado un buen rato agradable. Fum, un chute de oxitocina. Siguiente, por ejemplo, todo el tema de hacer ejercicios en grupales, por ejemplo, o donde hay un, o sea, por ejemplo, un tratador personal, o en grupos donde hay alguien que cuando estáis haciendo yoga, pilates, o otro tipo de ejercicio, laet, estamos hablando, porque ejercicio para la mujer, igual que para un hombre, no tiene que ser algo excesivo, porque si chicas, si estáis buscando algo excesivo, estáis viviendo por escenario de hombre, lo cual va a lo que va a hacer es subir la testosterona. Yo tengo vídeos sobre el tema, mirar estos vídeos es importante, no buscamos este chute excesivo, excesivo, el cuerpo sufre mucho cuando hay mucho exceso de deporte. Entonces, si sufre mucho, el cuerpo automáticamente empieza a fabricar unas hormonas, digamos, para evitar estrés. Ese es el chute que buscan muchos hombres y mujeres, entonces, se ponen a la cinta de correr, por ejemplo, están ahí dos horas, están buscando este chute de, digamos, el cuerpo se protege, empieza a soltar las hormonas de felicidad, protegiéndose, porque es excesivo. Entonces, muchas personas sin saber esto, se matan corriendo a las cintas estas, o haciendo bicicletas, se matan, porque buscan el chute del cuerpo para, digamos, cuando sufren mucho, mucho, pum, chute. No, chicas, esto no lo buscamos, lo que buscamos es disfrute total, es como yo hago pilates y yoga, me siento flexible, me siento amorosa, me siento mujer, bailes, apuntar también, bailes, todo tipo de bailes, si soy un grupo, danza de vientre, todo es muy de mujer, hacer en casa, si no podéis ahora mismo salir y hacer grupales, poner hoy el día, hay muchísimas cosas esas en el acceso, y bailar en casa, oye, cerraros en una habitación, si os molestan, y dedicaros esta hora, baile, digamos, disfrutar todo esto, baile, luego de baile saltamos a lo que son canciones, cantar, la mujer, si cantáis en la ducha, cantáis, salís en la calle, en el parque, que no os escuchan nadie, karaoke, en el coche, donde queráis, cantar, la mujer expresiva, esta es la mujer que vive, que no guarda emociones, esto es wow, y a través de las canciones, y sobre todo canciones buenas, es obvio, ¿no? Porque a través de nuestro oído, el oído es el sonido y va directamente el corazón, entonces depende de lo que escuchamos, esto nos produce un efecto u otro efecto, es decir, si escucháis música triste, ¿qué os va a producir? Tristeza, no nos sirve, sirve una vez al mes, cuando necesitáis desahogaros, porque hay muchas toxinas, y no hay nadie que os pueda escuchar, no hay una buena amiga, y el marido no os escucha, entonces sí, ponemos música triste, o película triste, lloramos a saco, liberamos de toxinas, y tan felices, entonces, esto sí, pero, de lo normal, nada de eso, ¿vale? Músicas alegres, músicas amorosas, Hare Krishna, yo voy a recomendar, porque yo escucho mucho Hare Krishna, o otros mantras, también es música sanadora, yo también escucho mucho que son canciones míos, de eslavos, yo soy eslava, y mis raíces están muy, muy ahí, ¿no? Incluso yo cuando escucho música de mi país, me llena mucho, me llena mucho de oxitocina, me llena de apertura, entonces cada uno de vosotras, o sea, cada una de vosotras estáis donde estáis, y os tiene que llenar todos esos antipasados del país donde estáis, qué es lo que os llene, ¿no? Realmente, qué sonidos, y cantar también llena muchísimo. Luego, el tema de los baños, o sea, sí, que hemos hablado de spa, pero si no hay opciones de ir a spa, por ejemplo, en la bañera, en casita, también, ¿por qué no? O sea, hacer estos pétalos de rosas, un poquito de sales, un poquito de aceites, de perfumados, y la mujer disfruta. O sea, si hace falta una vez a la semana, una vez a la semana, si hay posibilidades. Otras cosas. Café y quedadas con amigas, súper importante. Yo, la verdad, yo acabo de regresar de República Dominicana, estuve ahí con dos amigas, ha sido un encuentro con dos amigas, digamos, una ya la conocía, son hermanas gemelas, y la otra conocí, bueno, estando ahí, y ha sido una estancia, gracias a ellas, gracias a ellas, increíble. ¿Por qué? Tres mujeres, vibramos parecido, pensamos parecido, nos reímos de las mismas cosas, es decir, vibraciones muy, muy, muy positivas. Me ha subido la oxitocina, y a ellas también, increíble. O sea, un día que no nos hemos visto todo este tiempo, mientras que yo estaba ahí, ya nos echamos de menos. Fijaros si hace falta tener buenas amigas, que no sea 20, no hace falta que sea tanto. Entonces, chicas, buscar estas amigas. No digáis que no existe hoy el día. Es como vibramos, nosotros lo vamos a traer. Si estáis en plan de sufrimiento, lo vais a traer las mujeres que sufren también. Esto no sirve, pero, antes de, si no tenéis, por ejemplo, amigas, os cuesta, entonces ir haciendo estos pilates, yoga, masaje, para subir vuestro, digamos, el nivel de oxitocina, lo que hace es, es más fácil pensar en positivo. Es más fácil estar en equilibrio. ¿Por qué? El estado natural de una mujer son niveles de hormonas de oxitocina altos. Es decir, la mujer está en equilibrio. La mejor fórmula es 80% hormonas de mujer y 20% hormonas de hombre, que es testosterona. Digamos, solamente 20%. Es muy importante. Hay que tener esto en cuenta. Después, leer libros interesantes, que es muy... Libros interesantes quiere decir libros agradables, que se me ha metido algo en el ojo. No voy a parar, voy a decir con esto, porque no sé qué puede ser un pelito. Entonces, libros ayudan a parte, bueno, que sean libros, digamos, que os llenen. Que algo que os proporcione cosas interesantes, agradables, donde se puede soñar. ¿Por qué no? La mujer puede soñar. Es algo muy normal. Libros y las películas. Ahí voy a poner mucho foco, porque lo que dais a vuestra cabecita, contenido que dais a vuestra cabecita, digamos, afecta nuestro estado en sí. Y si veis unas series donde hay sufrimiento, donde hay miedo, donde hay terror o acción que os pone tensa, el efecto es rebote. Ahí poca oxitocina habrá. Entonces, tampoco soy partidaria, por lo que veo que no es muy saludable ver las series estas de Santa Bárbara. La voy a llamar así, porque, bueno, pues hay muchas, ¿no? Donde, digamos, estas series que... Es que conozco mujeres que se dedican mucho tiempo a ver estas Santas Bárbaras, y luego miran a la vida real, y como aquellos, todo es una película, en sentido de que ponen venta, no sé quién en venta estas Santas Bárbaras, pero luego en la vida real mira a su marido, y está muy lejos de todo lo que pone en Santa Bárbara, y se pone triste, es decir, efecto rebote, no, no. Vamos a ver programas de risa, vamos a ver películas de risa, vamos a ver cosas románticas, pero de estas que, bueno, que sí que nos... O sea, después de ver, nos tenemos que sentir súper, no sé, descansadas, en un estado agradable. Entonces, estos contenidos, sí, estos sí que valen la pena. Shopping, shopping, pero de forma sana, no en plano obsesivo, o eso de que tiras ahí de la tarjeta que luego no te queda ni un duro, no, esto no, porque esto no es oxitocina, es todo contrario, luego hay sufrimiento. Entonces, shopping es renovar un poquito el armario. La mujer cuando tiene estas renovaciones se siente súper happy. Entonces, hombres, si vuestra mujer hace tiempo que no ha ido de shopping, no ha ido de compras, pues ya toca, ya toca darle un poquito de dinerito, que vaya haciendo ella un poquito la compra, o acompañar incluso si ella os pide esta compañía. Seguimos. El tema de los niños. Los niños suben muchísimo oxitocina. Y los propios, y de los que no son propios, yo, por ejemplo, no sé cómo a vosotras, pero a mí me encantan los niños, aunque los míos son grandes, yo también disfruto mucho con ellos, y con ellos también me sube mucha oxitocina. Pero cuando veo pequeñitos, yo me derrito. Yo me pierdo entre los niños de los demás, y es algo que yo disfruto. Fijaros, me pillé a mí misma viendo, observando una pareja en la playa, cuando estaba en Santo Domingo, estuvimos en la playa blanca, y había, bueno, cerquita, bastante cerquita, una cuadrilla de chicos jóvenes que tenían una nena. O sea, cuadrilla quiere decir papá, mamá, de la nena y unos amiguitos. Y estaban todos jugando con la nena. La nena tenía siete, ocho meses, algo chiquitina. Pues no, o sea, yo me pillé a mí misma que estaba, no sé, a lo mejor cuarenta minutos, así babeando, o sea, babeando quiere decir, me estaba en la hamaca, observando a estos chicos cómo jugaba con la niña, como si fuera una muñequita. Además jugaba el hombre con el papá, el papá jugaba con la niña. Parecía una muñequita. Yo ya con esto, os prometo, yo he tenido unos chutes de oxitocina, porque yo me sentía en un estado, parecía que era yo la que jugaba con la nena. Porque estas risitas, el papá feliz, esta cuadrilla toda, todo happy, a mí me producía. Fijaros, y solamente yo estaba observando, nada más. Y para mí era como, ay, qué bonito. Entonces, si podéis, digamos, tenéis esta oportunidad de jugar con los niños, que no sean vuestros, pues hacerlo. Eso es una cosa que sube mucho la oxitocina. Bueno, si hay mujeres que no les gusta a los niños, ahí ya la verdad que no tengo nada que aportaros. Eso ya es muy, muy, muy particular, ¿no? Luego, en lo que es pintar, fijaros, pintar cosas. Coger y pintar sin más. O sea, me he dado cuenta de una cosa y acabo de enterarme de lo que me subía. Resulta que me subía la oxitocina. Yo vivo en una casita de campo, ¿no? Vamos a llamar así, una urbanización. Y yo tengo una valla, la cual, la valla de fuera, mi valla, parece como si esta casa fuera una guardería. Mis hijos ríen mucho. Pero resulta que yo lo hacía. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo pintados en la valla dibujitos, dibujitos, que se parece que, o sea, dibujitos, eso es plan artesanía pura. O sea, tengo dos unicornios, pero de una forma, dos unicornios como, dos, ¿cómo diría yo? Bueno, eso es como dibujos animados, algo así. Y son muy graciosos. Luego dos cisnes, luego otros dibujitos. Es decir, dos girasoles he pintado, luego he pintado bambú de colores. O sea, mi casa, cuando la gente, o sea, no saben quién vive, ¿no? Y cuando se pasan, piensan que es una guardería realmente. Y esto me sube mucho la oxitocina, sí, porque eso es como, me voy a expresarme, ¿no? En casa no pinto cuadros porque yo tengo muchos y no tengo sitios donde colgarlos. Yo voy a pintar en la valla. Chicas, pintar, pintar algo. Es hacer algo manualmente. Si no queréis pintar, bueno, pues coser. Si no queréis coser, pues hacer a una otra cosa manual, que esto también ayuda mucho. Mover muebles en casa. Yo también lo hago. O sea, aunque es pequeñita, yo, fum, vamos a la mesa, para aquí, para allá. Vamos al sofá, para aquí, para acá. Mover muebles ayuda también. O sea, es decir, no es que vais a mover vosotras, no. En este caso mueven los hombres. Pero la mujer, la que dice, ay, cariño, vamos a cambiar. Oye, me apetece que nuestro armario, que se quede ahí, no sé qué, no sé cuánto. Todos cambios molan muchísimo. Entonces, os acuerden acordar este tema con vuestra pareja o con vuestros hombres que vivís, que os ayuden. A mí me ayudaron los hijos, aunque primero estaban rechistando un poco, pero luego me vieron, ta, 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 y ya está. Y genial, estamos disfrutando de movimientos y al rato seguramente me va a dar la vena y voy a cambiar de nuevo los muebles. Más cositas. Organizar algo. Es decir, organizar cualquier cosa. O sea, quedadas o organizar... Por ejemplo, yo ya conté una vez que yo estaba recogiendo la ropita para los niños huérfanos. Es decir, yo tenía una amiga que trabajaba en el hospital y pedí a ella que ya sus, digamos, colaboraran, sus compañeros de trabajo colaboraron a recoger la ropa que ellos ya no usan. Y es una cosita que a mí me llenó mucho porque no es una cosa de mucha responsabilidad, pero es una cosa que proporcioné a los niños de orfanatos de Ucrania. Mandé la caja y yo lo único que hice es pedir a mi amiga que ella pediría a sus compañeros de trabajo recoger la ropa, o sea, traer la ropa que no van a usar, esta que quieren tirar a la basura, ¿no? O no saben qué hacer con ella. Y había mucha ropa nueva que estas personas que compran rebajas y al niño luego no le gusta o porque él ha crecido ya, con etiquetas y todo. Y yo luego lo mandé, o sea, metí en una caja y mandé a un hijo de mi prima hermana, que él es tutor de cinco orfanatos en una ciudad de Ucrania. Y esto me llenó de oxitocina un montón porque luego ellos recibieron, las personas recibieron las fotos de los niños y estaban todos encantados. No había mucha responsabilidad. Lo que hay que evitar es mucha responsabilidad. Y cuando organizamos algo así que podemos ayudar a los demás, fijaros, aquí también puede haber otras donaciones, no hace falta que sean estas. Podéis ayudar a la gente que necesita cualquier ayuda, a los ancianos, dependiendo cada una de vuestra situación, de vuestro caso, de dónde vivís, qué posibilidades tenéis. Que sea poquita cosa, pero esta poquita cosa ayuda a subir la oxitocina. Nos falta poquito ya, chicas. Y vamos a ver. Tema de, todo el tema de cocinar. Por ejemplo, hay mucha mujer que le gusta hacer cosas creativas en la cocina y esto sube la oxitocina. Solamente olor de vanilla ya nos resulta agradable. Y luego tu familia te dice cosas bonitas como ¡Ay, la mamá, qué rico es esto! Entonces ya la oxitocina automáticamente. Claro que nuestros seres queridos que en nuestra vida están nos ayudan con estos niveles de oxitocina, con sus palabras bonitas. La mujer hace falta escuchar todo esto. Hace falta reconocimiento. Hace falta agradecimientos. Entonces poner en práctica todo esto que es súper importante. Después, bueno, pues una cosita más ayuda también es ir al psicólogo. Donde necesitamos descargar. Fijaros. Bueno, si necesitáis alguna, yo normalmente no, yo soy médico un poquito diferente. Yo ayuda a solucionar. Yo, digamos, yo soy terapeuta, aunque puedo escucharos y proporcionar a una que otra ayuda, pero yo tengo otro perfil, un poquito de ayudas, ¿no? Pero hay psicólogos que simplemente una mujer va y empieza a soltar, empieza a soltar, empieza a soltar, se ha liberado y todo feliz, encantada de la vida, ha ido para casita. Entonces, hay muy buenas psicólogas que son las amigas, pero ahí tienen que ser viceversa. Es decir, yo escucho a mi amiga, pero un día mi amiga me tiene que escuchar a mí. Entonces, si tenéis estas buenas amigas, ole, no hace falta ni un psicólogo, porque esto es tener, digamos, una joya. Es que un par de amigas, esto es súper importante. Creo que ya está, así como de una forma, digamos, increíble, ayuda todo esto lo que acabo de deciros. Evitar, evitar estas responsabilidades increíbles, enormes. Evitar, digamos, ah, una cosa más, se me ha olvidado. Y es muy importante. Aprender, decir no. Y esto sube la oxidesina inmensamente. Y sin sentirse culpable, claro que sí. Es algo muy importante la vida de una mujer. El hombre suele decir no, mucho más radical, y no sufre por ello, porque por eso somos diferentes. La mujer suele sentirse culpable, no sabe decir no, porque piensa por qué esto, por qué lo otro. Chicas, ser sinceras con vosotras mismas. Yo digo no, y las personas que quieren quedarse en mi vida se quedan, y me quieren igual. Otras personas que quieren marcharse, porque he dicho no, se marchan. Entonces, yo deseo lo mejor, deseo la felicidad y sigo con mi vida. Es decir, el no. Depende a quién lo decimos, de forma como hemos dicho, si realmente hay motivos reales, no tiene que, para nada, perjudicar en las amistades y en otras cosas. Es decir, ser sincera consigo misma y con los demás, ayuda en las relaciones. No perjudica, ayuda, y ayuda a niveles de oxitocina, y ayuda en la vida en sí. Gente sana, chicas maravillosas, mujeres bellas, vamos a ir evitando todo el tema de testosteronas, estas altas, este estrés, es que lo que hace es enfermar a una mujer, ser, digamos, un ser inestable, desequilibrado, rabioso. Esto no nos vale. Nos valen los niveles altos de oxitocina, y os invito a coger y poner esto en práctica. Algo, algo, que sean diez cositas, pero poner en práctica, y luego vais a poner vuestros resultados. Os mando mucha felicidad, como siempre. Os deseo mucha felicidad. Quiero veros sanos y felices. Nos vemos pronto. Adiós.